Bienvenidos a la parte 2. Aquí pondremos más ejemplos, pero esta vez el segundo verbo estará en pasado simple. Veamos el primer ejemplo. Se dice que Ana compró una moto. Hemos identificado a Ana como el sujeto de nuestra pasiva personal. Después identificamos se dice como el verbo que hemos de poner en pasiva. Y el verbo comprar está en pasado, por lo cual tenemos que poner to have bought. Fíjate, en las frases con el segundo verbo en pasado simple, hay que poner infinitivo perfecto. Veamos otro ejemplo. Se dice que Tom fue elegido por su valentía. Identificamos a Tom como el sujeto de nuestra frase. Después hacemos la pasiva del se dice is said. Y ahora, viendo que fue está en pasado, usamos el infinitivo perfecto del verbo to have been y después ya el resto de la frase. Una vez más hemos hecho una pasiva normal con el primer verbo, pero un infinitivo perfecto con to del segundo verbo. ¿Te fijaste? Veamos otro ejemplo. La prensa informó que la policía arrestó al ladrón. Una vez más, la policía es identificada como el sujeto, the police. Informó está en pasado, por lo cual were reported. Arrestó está en pasado, por lo cual infinitivo perfecto. To have arrested. The thief. Y el agente se tiene que poner al final, by the press. Por último, si el verbo está en una forma negativa, el not se pone antes de la palabra to. Mary is said not to know the solution. The government was reported not to have passed the law.